Pero nuestro va a crecer Cuántas veces no vamos a ver Esta duda me hace enloquecer Y ya no aguanto más Yo solo sé cómo no sé cómo estás Dime qué es lo que tengo que hacer Para que me puedas comprender Y ya no puedo creerlo para mí Y ya no puedo creerlo para mí Y ya no puedo creerlo para que no puedo creerlo para mí Y ya 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 no puedo creerlo para mí Y es que yo busco tener placer Con usted, 24 horas Para besarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y ya no puedo creerlo para mí Buscarme tus manos a las manos Y ya no puedo creerlo para mí Para pensarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Si tú quieres conmigo, mami no lo dudes que me quedo contigo Por la noche para el día secreto a mí, las horas siempre digo Si tú me pides que me llevo el dinero, si tú me pides que me pongo lo que creo Si tú me pides que me pongo lo que creo, si tú me pides que me pongo lo que creo ¿Qué te pido para mí? Solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz Porque yo te pido para mí, solamente 24 horas para mí Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz Si tú me pides que yo busco tener las cosas que me pongo lo que creo Para avisarte, sentirte, cuidarte cuando estés sola Y es que yo puedo tener tu acero, lucirte a tus cuotas Y no sé qué te envío yo, no, sin tus besos, sin tener tu amor Y no sé qué sería de mí, sin tus caricias, sin tu calor Si tú me pides que te lleve el dinero, si tú me pides que me pongo lo que creo Si tú me pides que me pongo lo que creo, si tú me pides que me entregue el dinero Pues deshonor cerra, y es que a mí me choca la 24 horas para poder hacerte feliz Es que a mí me sobran las 24 horas del día Para enamorarte, para ilusionarte Es que a mí me sobran, es que a mí me sobran Es que a mí me sobran para enamorarte Es que a mí me sobran las 24 horas del día Para enamorarte, para enamorarte ¡Suscríbete al canal!